Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mario Mendoza y estamos aquí en el Cheraton Bugambillas & Convention Center de Puerto Vallarta y estamos aquí para prepararte un súper coctelito, es un curadito de pulque que se llama Guayabo Fresa. Bueno, sí, vamos a comenzar a preparar nuestro coctelito, este es el Guayabo Fresa, espectacular coctel ancestral. Hecho a base de mezcal, vamos a poner nuestro mezcal, un mezcal guajaqueño de preferencia para este coctel, vamos a agregar nuestro delicioso pulque, pulque de Hidalgo, como bien lo saben, el mejor pulque, mira nada más que rico, vamos a agregar nuestra infusión de canela para este coctel y estamos hablando de los curaditos ancestrales, entonces vamos a poner un toquecito de Guayaba con fresa, mira que rico la pulpa natural de la Guayabita y la fresa, vamos a poner un poquito más, y para darle un toque especial vamos a agregar carave de rosas, este coctel es único aquí en nuestro bar y mira que delicia, vamos a agregar un poquito más de hielo, un poquito más de hielo, y entonces vamos a hacer el shake y shake. El guayabo fresa, es de Puerto Vallarta, aquí es nuestro shenatón, un mecánico coctel, delicioso aquí para la playa, vamos a agregar un toquecito de bitterberry barbo, y ponemos una fresita, deliciosa, y agregamos una guayabita deshidratada por aquí, disfruta Puerto Vallarta, ven a Cieratón, te esperamos.